Oh, ¿y tú a dónde vas tan elegante? Voy a la cena que Aníbal está haciendo en honor a Verónica Dantes. ¿Aníbal está haciendo una fiesta para esa tipa y no me invitó? Bueno, ¿qué le pasa a la gente de este pueblo? ¿Desde cuándo creen que se gobiernan solos? ¿Qué tal? ¿Piensan actuar a mis espaldas? Es increíble. Después de todo lo que hice por él. Bueno, suegra, ¿y qué piensas hacer? Voy a tener que ir a la cena contigo. Voy a recordarles a todos. ¿Quién manda? Muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio. Todos ustedes. Buenas noches, compadre. Aunque no fue requerida mi presencia, decidí venir. Espero que no te moleste. A ver, no entiendo. A este pueblo llega una mujer cualquiera, cargada de dinero. ¿Y tú olvidas a tu socia de toda la vida? ¿Qué? ¿Vas a cancelar tus negocios conmigo para asociarte con ella? ¿Estás celosa, Antonia? Celosa por ti. Por favor, Aníbal. No me interesas como hombre, pero tampoco voy a tolerar que Verónica Dantes quiera quitarme el poder que tengo sobre este pueblo. Yo soy la única y la verdadera patrona. ¿O no estás de acuerdo? Bueno, te has llevado a tanta gente entre las patas que ahora ves enemigos donde no los hay. Piensa muy bien cada paso que vas a dar, Aníbal Villegas. No olvides todo lo que tenemos en común. Lo dices por el dinero. Lo digo por nuestro hijo. Te recuerdo. Tú y yo tenemos un hijo.